Dios bendiga, muy buenos días a todos, reciban un saludo de parte de la congregación allá en Houston y también bueno como dijo el pastor de mi esposa que hubiera querido estar aquí pero no le fue posible pues vamos a la palabra de Dios, primero los Corintios capítulo 4 versículo 2 primero los Corintios capítulo 4 versículo 2 el título de esta enseñanza es Ministros Confiables y mientras que ustedes lo buscan quiero agradecer al pastor Chuy, a Vicky, a los pastores por esta invitación honestamente es un gran honor para mí el estar aquí, no lo digo como protocolo sino porque hace más de 10 años que llegué a este ministerio Casa de Oración después de haber andado en la farándula cristiana que eso ya quedó en el pasado, las cosas viejas pasaron verdad pero hace más de 10 años, 11 llegué por acá a este ministerio y me tocó seguir estas conferencias que fueron de gran bendición, fueron un equipamiento para mí y nunca me imaginé estar siquiera presente y el Señor me dio el privilegio de estar por primera vez hace 5 años aquí ya como pastor y mucho menos me imaginaba algún día estar detrás de este púlpito además está decir que hay nervios pero como le decía Yaneta hace rato ahorita lo que hay es pura gracia de Dios, hay cero David y eso es lo que dice el apóstol Pablo que nuestra debilidad, en esa debilidad se perfecciona el poder de Dios así que es maravilloso que usted ahora tenga aquí un vaso de barro que está vacío en sí mismo pero el tesoro del evangelio es el que va a hablar a nuestras vidas primero los Corintios capítulo 4 versículo 2 ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel el tema del congreso como ya todos sabemos es fieles hasta el final y antes de entrar de lleno con el tema ministros confiables que es el título de esta enseñanza permítame hablar un poquito acerca de fidelidad, algunas definiciones en el diccionario bíblico Vine que todos consultamos normalmente la palabra fidelidad que aparece aquí en ese texto es la palabra griega pistos es una palabra muy familiar para nosotros en nuestro vocabulario corto en la mayoría de nosotros del griego aparecen esas palabras es como la top de las palabras que nosotros conocemos en el griego y esta palabra pistos se traduce también como fe o como confianza la palabra fidelidad pistos es también fe y es confianza y fe es una palabra sumamente conocida por nosotros es una palabra muy utilizada para nosotros en múltiples mensajes la hemos utilizado y tiene múltiples aplicaciones fe puede ser el conjunto de creencias de un grupo por ejemplo nos referimos a la fe católica o a la fe cristiana puede ser todo el conjunto fe también se aplica al medio por el cual recibimos la gracia o el don de la salvación como dice Efesios 2.8 por gracia soy salvos por medio de la fe fe también es la certeza es la convicción de aquello que no hemos visto Hebreos 11.1 nosotros lo conocemos perfectamente es de los primeros versículos que aprendemos de memoria pero la fe o fidelidad en la que me voy a enfocar es en la que tiene que ver con nuestro carácter como ministros el año pasado se nos hablaba y se nos enseñaba acerca del carácter de un pastor del carácter de un ministro hay otras definiciones de fidelidad también está esta que saqué del diccionario o tengo dos fidelidad según el diccionario es la firmeza y la constancia en los afectos ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos hay otra que me gustó mucho y tiene que ver con la enseñanza esta definición dice que fidelidad es adherirse firmemente a un deber leal cumplidor de un juramento o ser súbdito confiable ser un súbdito confiable por supuesto nuestro punto de referencia como se mencionó el día de ayer nuestro punto de referencia acerca de fidelidad y acerca de cualquier bien de cualquier cualidad tiene que ser Dios Dios es fiel ¿pueden decirlo? Dios es fiel y eso no es solo un cliché es su naturaleza la naturaleza de Dios es ser fiel desde que el Señor se reveló a Moisés allí en el éxodo el Señor le dijo escucha y recuerda eso que el Señor le dijo a Moisés cuando le reveló su nombre le dijo yo soy yo soy el que soy eso nos habla de fidelidad ¿no crees? solo esa declaración de parte de Dios acerca de sí mismo yo soy el que soy debe de producir en nosotros seguridad porque Él no cambia Él no dijo yo fui el que fui a veces así somos ¿no? no yo en el pasado hice esto yo en el pasado logré aquello y nos jactamos de nuestros logros de nuestros triunfos Dios no dijo yo seré el que seré a veces también así nos proyectamos ¿no? yo voy a hacer esto y cuando llegue a hacer esto entonces aquello no, no, no Dios dice yo soy el que soy eso debe de producir confianza porque Él siempre será Dios Él no cambia Dios mismo declara en su palabra que Él es fiel te leo tres versículos rápidamente Deuteronomio 7.9 fíjate como Él declara que Él es fiel dice conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto ahí nos da inmediatamente la definición de fidelidad que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones el Salmo 89 versículo 8 también habla acerca de la fidelidad de Dios dice oh Jehová Dios de los ejércitos quien como tú poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea el Salmo 36 versículo 5 nos habla también de la fidelidad de Dios que es nuestro punto de referencia acerca de fidelidad dice Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes la fidelidad de Dios se puede ver en la creación Él no ha dejado de sustentar su creación Él ha sostenido la promesa que le hizo a Noé después del diluvio a veces nos centramos en los animales y en todo este detalle pero nos olvidamos de esta promesa que el Señor le hizo a Noé y es una promesa que ha cumplido desde entonces hasta el día de hoy esto se lo dijo en Génesis 8.22 le dijo no ha cesado la cementera ni la ciega el frío y el calor el verano y el invierno y el día y la noche no ha cesado Dios ha sido fiel hasta ahora pero sin duda la promesa más grande a la que Dios ha sido fiel ha sido la promesa de salvación por medio de su Hijo Jesucristo cuando dicen amén esa ha sido la promesa que Él ha cumplido Él ha sido fiel la más notable para nosotros esta promesa que reveló desde la caída del hombre cuando el Señor vistió a Adán y a Eva con pieles de animales inocentes ya desde ahí el Señor estaba revelando la promesa de que su Hijo unigénito iba a derramar su sangre por nuestros pecados ya desde aquel momento que el Padre profirió aquella maldición sobre la serpiente y le dijo tú le heriste a la mujer en el talón pero ella el descendiente de ella te va a herir en la cabeza te va a aplastar la cabeza y ya desde allí nos estaba hablando y prometiendo a Cristo promesa que Él cumplió promesa por la cual tú y yo que no éramos pueblo estamos aquí espero estés glorificando a Dios por lo menos en tu interior esas y muchas otras promesas que también anunciaron los profetas más adelante fueron cumplidas y esto se dio cuando cuando vino el cumplimiento del tiempo según Galatas 4.4 Dios envió a su Hijo nacido de mujer nacido bajo la ley las promesas de Dios todas ellas se cumplen en Cristo dice 2 Corintios 1.10 1.20 perdón que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios Dios promete salvación desde entonces y Cristo dice sí pero no sólo lo dice con sus palabras porque amén es así sea se está diciendo sí y se está arremangando ya para hacer el trabajo a veces nosotros le decimos que sí a Dios pero tardamos en arremangarnos decimos sí Señor eme aquí envíalo a Él pero no Cristo dice sí y dice manos a la obra y espero que desde aquí en este punto el Señor empiece a hablar a nuestras vidas porque el Señor está dispuesto a cumplir promesas y nosotros venimos a ser parte de algunas de esas promesas y sólo hemos dicho que sí pero es tiempo de que pasemos de decir sí a decir amén cómo será esto como dijo María cómo será esto le estaba diciendo al ángel di cómo di rana y yo salto verdad como decimos coloquialmente el Señor lleva a cabo el cumplimiento de la promesa entonces el Señor Jesús se encarnó cumplió toda la ley y dio su vida para vencer a la muerte para vencer al pecado y así el Hijo mostró su fidelidad Cristo fue fiel al dar su vida al sufrir y a morir por nosotros lee conmigo Hebreos capítulo 2 versículo 17 para ver la fidelidad de Cristo y cómo le llama aquí el autor de la epístola a los Hebreos por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y que dice fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo ese es el Dios al que servimos pastor pastora ministro líder ese es al Dios al que servimos a un Dios fiel el Padre es fiel el Hijo es fiel dando su vida el Espíritu Santo es fiel guiándonos dirigiéndonos convenciéndonos de pecado de justicia de juicio Él es fiel y ese es al Dios al que servimos ¿por qué no le das un aplauso a ese Dios fiel que servimos? Gloria a ti Señor ahora bien si hemos creído en un Dios fiel en el único Dios de hecho el que es fiel que es fiel a sus promesas si Él mismo habita en nosotros porque eso es doctrina básica que nosotros enseñamos el Padre mora en nosotros el Hijo mora en nosotros el Espíritu Santo mora en nosotros si hemos creído en Él y Él mora en nosotros se espera que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados tal y como dice Efesios 5.1 se espera de nosotros ahora todavía no estoy hablando de fidelidad en el ministerio no estoy hablando todavía de confiabilidad en el ministerio ahorita estoy hablando de fidelidad como la expectativa de Dios para todo cristiano para todos el Señor Jesús requiere de nosotros perseverancia es una palabra que Él repitió constantemente en Juan 15 les habló acerca de permanecer permanezcan en mí permanezcan en mí Juan 15 está lleno de este mandamiento del Señor que es un mandamiento para nuestra bendición se requiere de nosotros perseverancia por eso podemos ver que si permanecemos en Él vamos a hacer evidente el fruto del Espíritu ese que está ahí en Gálatas 5.22 al 23 si nosotros permanecemos en Cristo así como el pámpano permanece allí pegado a la vid nosotros vamos a hacer evidente el fruto del Espíritu y una de esas características del fruto del Espíritu las cuales todos conocemos no voy a mencionarlas todas pero una de esas cualidades una de esas características del fruto del Espíritu es la fe pero esa palabra fe que aparece ahí en Gálatas 5.22 es la palabra pistis la misma fe que la misma palabra que apareció allí en 1 Corintios 3 que leímos en un principio ¿no te parece interesante? no es fe como yo lo creo lo recibo lo declaro yo arrebato y todo este tipo de rollos sino es fe pistis que se aplica aquí como confiabilidad el fruto del Espíritu es confiabilidad puedo confiar en el Padre puedo confiar en el Hijo puedo confiar en el Espíritu Santo la Deidad habita en mí y se espera que yo sea confiable como cristiano apenas estoy hablando de eso esta fidelidad se espera de todos los cristianos y en todas las áreas de nuestra vida porque hay áreas que se nos acomodan a nosotros en las cuales somos muy responsables y a menudo tendemos a esas ponerlas como bandera ondearlas como bandera y decir es que yo soy fiel en esto si mi hijo pero no eres fiel en esto otro ¿verdad? y así perdón por lo de mi hijo pero es que se me pega de aquí de los de Guadalajara se espera de nosotros los cristianos en general que seamos fieles por ejemplo en nuestra familia fieles en nuestro matrimonio por supuesto a nuestra esposa fieles con nuestros hijos que si les prometemos algo lo cumplamos fieles en nuestro trabajo que no trabajemos o que no hagamos como que trabajamos o en los lugares en donde se paga por hora de donde nosotros venimos hay algunos que trabajan 40 pero le ponen ahí a la hora de llenar la forma que trabajan 42 dicen ah al fin que el jefe tiene mucha lana y no se va a dar cuenta pero bueno se espera de nosotros los cristianos que seamos fieles en nuestro trabajo que seamos fieles en nuestras finanzas en la administración de nuestras finanzas que seamos fieles que no vivamos gastando más de lo que ganamos eso no es ser fiel en nuestras finanzas que seamos fieles en la iglesia local hablando para los cristianos que seamos fieles en nuestra iglesia y quizás mientras yo mencionaba estas estas áreas de fidelidad las cuales son para todo cristiano a lo mejor a lo mejor eso estaría pensando yo pero tal vez tú también estabas pensando en ese hermanito de tu iglesia que no le es fiel a su esposa estabas pensando a lo mejor en ese hermanito de tu iglesia que no le es fiel a sus hijos que sus hijos no pueden confiar en ellos o en algún cristiano miembro de tu iglesia que es un fiasco como trabajador tú dices mejor que ni diga que es cristiano mejor que ni diga que viene a esta iglesia porque es un fiasco como trabajador o estabas pensando a lo mejor en algún miembro de tu iglesia o algún cristiano que conoces en el que no se puede contar con ellos en el tema de la iglesia porque no sabe si va a venir o no va a venir ¿conoces a alguien así? ¿quién sabe si venga el hermano? no sé no sé si va a venir o no va a venir porque veo que está nublado y a lo mejor no viene y así ¿qué podemos decir del liderazgo cristiano? hablando en general en la cristiandad ¿qué podemos decir? podríamos pasarnos todos estos días de conferencia hablando de la infidelidad de muchos ministros podríamos hacerlo de hecho hay personas que ya se dedican a hacer eso abren canales en YouTube suben videos escriben libros para exponer la infidelidad en el ministerio de muchas personas entonces creo que ellos ya nos ayudaron a hacer eso no es lo que nos interesa y por cierto ellos hacen dinero con eso monetizando con sus videos entonces no vamos a meternos en esa área no es nuestra área nuestra área y lo que nos interesa a nosotros aquí es ¿qué de mí? ¿qué de cada uno de nosotros? ¿se puede decir de mí que soy un ministro confiable? y estoy esperando que empiecen a hacerle si se han dado cuenta que cuando decimos algo llegador así que estamos predicando empiezan a hacerle y se mueven de la silla aquí no vi todavía eso repito la pregunta ¿se puede decir de mí que soy un ministro confiable? leamos nuevamente el texto que leímos al principio y recordemos algunos principios primero los corintios capítulo 4 versículo 2 ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel estamos en la primera epístola a los corintios y Pablo ya había tratado con ellos el tema de la división en la iglesia tres capítulos llevaba hablando acerca de la división en la iglesia fue el tema que llegó tratando allí y es que los corintios habían elevado a los siervos de Dios que habían servido allí con ellos los habían elevado al nivel de amos o sea no es el predicador es mi jefe es mi amo los habían elevado al nivel de señores según su criterio el criterio de los inmaduros corintios solo podía haber un amo y un señor pero no era Cristo según ellos sino el predicador más ilustre el que tuviera más views en su canal de youtube según ellos el predicador que sería que ganaría el lugar de señor sería quizás Apolos por sus cualidades Cefas por su trayectoria Pablo y ellos estaban poniendo a su gallo en cada esquina escogiendo a su gallo que iban a poner en cada esquina ahora bien para que su señor y para que su partido pudiera ganar ellos tenían que resaltar las virtudes de su predicador favorito ¿has visto cosas así? el arzobispo ¿verdad? casi casi el arcángel el apóstol y le ponen un montón de títulos y cualquier diplomado que se haya tomado por ahí se lo ponen antes de su nombre bueno eso es muy corinto ¿no? muy de los corintios ellos debían de hacer eso pero además debían de hacer resaltar eso que ellos consideraban que era un defecto de los otros predicadores esa era la actitud de los corintios y al final del capítulo 3 el apóstol Pablo les dice ustedes no nos pertenecen porque un amo es dueño de sus súbditos les dice Pablo ustedes no nos pertenecen nosotros les pertenecemos qué manera inspirada por el Espíritu Santo ¿no? de voltearles la tortilla y de desarmarlos por completo les derriba todo su teatrito allí diciéndoles no, 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 no ustedes no nos pertenecen a nosotros nosotros les pertenecemos a ustedes y luego al principio del capítulo 4 destruye su concepto inmaduro de grandeza dice así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios ahí sigue derribando y aplastando su concepto equivocado de grandeza en otras palabras les dice no nos consideren como señores y dueños como jefes no véanos como servidores y aquí en esta palabra servidor no se usó la palabra griega doulos que es una palabra también que está en nuestro vocabulario como pastores y estudiosos de la Biblia usó otra palabra que también nos es familiar y es la palabra juperetes juperetes era un subremero o sea no era ni el remero era el ayudante del remero era el ayudante del bañil el chalán el chaleco como le digan de ahí donde tú vienes no era el remero era el subremero era el remero que estaba más abajo y hasta atrás estos prisioneros sólo tenían una misión y era obedecer y remar debían de remar y bajo la dirección del capataz que les decía qué tanto debían remar o sea qué tan rápido debían de remar o qué tan lento y cuándo debían de parar si es que lo hacían a eso se está refiriendo Pablo qué manera de destruir ese concepto de grandeza no yo soy de Apolos cálmate Apolos es un subremero yo soy de Pablo cálmate Pablo es un subremero y necesitamos vernos nosotros mismos de esta forma yo necesito verme a mí mismo de esta forma esta cultura este mundo en el que vivo se encarga de engrandecernos a nosotros mismos de amarme a mí mismo de exigir mis derechos de ser un empoderado etcétera debemos de vernos a nosotros mismos como los que sirven y no como los grandes debemos de rechazar esa actitud de yo merezco sino tomar la actitud de yo te sirvo son dos actitudes diferentes yo merezco yo te sirvo es diferente y de hecho esa es la mentalidad cristiana porque el Señor Jesús dijo yo he venido para servir y no para ser servido eso es cristianismo 1.0 necesitamos más ministros cristianos con mentalidad cristiana ¿no crees? sería buena idea ¿no? si eres un ministro cristiano pues ten mentalidad cristiana ¿qué es esta? no yo merezco sino yo te sirvo ministros que tengan un concepto equilibrado de sí mismos ¿cuál es ese concepto equilibrado de mí mismo que yo debo tener? siervo diga siervo es más dígale al de al lado siervo se necesitan ministros cristianos que reconozcan que no se ganaron su llamado al ministerio por ser muy buenos por su trayectoria por su currículum que no se lo ganaron yo vengo de un lugar en donde así es el asunto eres pastor en una iglesia y de pronto al mismo tiempo estás buscando aplicaciones lugares más grandes en donde te den un sueldo más grande y llevas tu currículum conozco pastores que están en una iglesia pensando que están haciendo currículum porque ya están pensando cuál va a ser la siguiente la siguiente etapa de crecimiento ministerial y esto crecimiento ministerial tiene que ver con más ceros en su cuenta necesitamos más siervos que reconozcan que fue el señor Jesús el que les tuvo por fieles poniéndolos en el ministerio no es que tú fuiste fiel para ser puesto en el ministerio no es que yo fui fiel para ser puesto en el ministerio es que él piénsalo me tuvo por fiel no éramos fieles a ver digámoslo no era fiel te creías fiel yo me creía muy fiel pero cuando voy a la palabra me dice cálmate cuál fiel y me da un zape zape celestial él me tuvo por fiel a mí poniéndome en el ministerio es lo que dice 1 Timoteo 1 12 y es necesario que todo eso lo creamos lo vivamos cada día y lo transmitamos a otros porque aunque no lo querramos reconocer y aunque nos querramos dar baños de humildad somos de influencia para otras personas somos de influencia para otros chicos más jóvenes adolescentes jóvenes hasta niños y hay muchas historias acerca de esto mi sobrinito que tiene 3 años llega vestido como yo y me pidió un pin del que por cierto se me olvidó de casa de oración y llega el cuate casi le quería que le pintaran una barba porque quería ser como su tío yo no me propuse eso y ese es solo un caso y en tu caso hay otros también estoy seguro de eso somos de influencia y que les estamos transmitiendo a los de esta generación están viendo en nosotros esto que no tenemos mentalidad de yo merezco sino de yo te sirvo Pablo se esfuerza por dejar claro cómo desea que lo vean a él y cómo desea que vean a los demás hombres de Dios incluidos sus colaboradores por eso utiliza otra ilustración primero habla de los juperetes de los remeros de los más chafas pero después la otra ilustración está en el versículo uno también en la segunda parte tengan los hombres por servidores dice y administradores de los misterios de Dios que es esa palabra administrador es la palabra oikonomos y denota primariamente a la persona que regenteaba una casa o una finca oikos es casa y nemo no es finding nemo buscando nemo no nemo es disponer el administrador o el mayordomo es aquellos de los que eran esclavos o podían ser esclavos también podían ser libertos pero administraban una finca administraban algo que no era de ellos en esta analogía que pone Pablo que es lo que nosotros administramos si es que osamos ponernos en los mismos zapatos de Pablo como ministros como siervos que es lo que administramos que es lo que estamos administrando según el texto administramos los misterios de Dios esa debe ser nuestra prioridad abarca muchas cosas nuestra nuestra tarea nuestro trabajo pastoral pero primeramente nuestra prioridad así como fue la prioridad del señor Jesús él decía es necesario predicar era para él la prioridad hacía otras cosas por supuesto servía de otras maneras pero su prioridad era enseñar y así también para nosotros administramos primeramente los misterios de Dios y aquí se refiere a aquello que era antes una sombra pero que por medio de Cristo nos ha sido revelado y nos ha sido revelado plenamente y es que la verdad no fluye desde un hombre fluye de Dios porque es de él en ninguna de las dos figuras servidor o administrador se puede percibir la idea de ser amo ¿verdad que no? para nada no existe no se percibe la idea de un señor del que dice aquí tú todos para allá no 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 todo lo contrario ambos ejemplos servidor cuperetes y administrador son escúchalo y disculpa si lastimo tu autoestima es alguien auxiliar alguien secundario ay se quedó muy pensativo pastor ¿por qué? ¿por qué somos auxiliares? porque estamos en sumisión a un superior a veces tendemos a pensar que llegar a ser pastor es llegar a ser el más alto en la pirámide pero esa pirámide pues no sé debe ser la de Egipto porque en la Biblia no la vemos en la Biblia vemos un cuerpo con una cabeza un cuerpo vivo una casa espiritual este versículo explica algo que repetimos con mucha frecuencia y ahorita se lo dijiste a tu vecino somos siervos de Cristo esto es lo que comunica aunque servimos a la iglesia aunque servimos a un ministerio llamado casa de oración ¿si se había dado cuenta de eso? claro por eso está aquí ¿no? debemos de hacerlo como para el Señor según Colosenses 3.23 eso implica que si lo hacemos como para el Señor es decir servir al ministerio al que pertenecemos servir a nuestra iglesia si lo hacemos como para el Señor implica que va a ser en orden y va a ser en sujeción a lo que el Señor estableció a lo que está en su palabra y a lo que nosotros voluntariamente decidimos someternos ¿alguien está en este ministerio a la fuerza? ¿si? o sea lo agarraron con pistola en mano lo amarraron y le hicieron tehuacanazo y todo el asunto y vas a ser casa de oración ¿verdad que no? todos voluntariamente dijimos si yo le entro todos ¿si o no? o alguien hable ahora o calle para siempre todos voluntariamente decidimos someternos a este ministerio estar bajo el cuidado bajo la supervisión de este ministerio administramos lo que le pertenece a Dios una y otra vez hemos enseñado que o hemos sido enseñados corrijo que las ovejas no nos pertenecen a nosotros ¿verdad? ¿si sabía eso? ni Dios lo mande dice el pastor Chuy ¿verdad? o sea una y otra vez nos lo ha repetido y si no vuelvo a escuchar los desafíos del ministerio de años anteriores las ovejas no nos pertenecen le pertenecen a Jesús él las compró porque él tenía con qué pagar nosotros no él las compró a precio de sangre de esa sangre perfecta todos los pastores de casa de oración con los que platico que por cierto los invito a nuestro servicio online que tenemos cada miércoles invito a pastores de diferentes casas de oración y platicamos allí en vivo en este servicio de oración que también es una plática y una enseñanza tiene muchas cosas pero también cuando platico con ellos offline todos ellos reconocen que la iglesia que pastorean me incluyo por supuesto está formada por personas que llegaron por el trabajo del pastor Chuyo Olivares y del ministerio de casa de oración eso es lo que me han dicho me lo han dicho a mí así que en ese sentido somos administradores del trabajo del pastor Chuy y de casa de oración y representamos este ministerio en la ciudad ejido rancho metrópoli donde nosotros vivamos ¿se había dado cuenta de eso? lo representamos ¿cómo lo estamos representando? es la pregunta el problema es que cuando se nos llama cuentas ahí es cuando algunos actúan como miembros de nuestras iglesias que cuando se les corrige o cuando se les llama cuentas de algún servicio que están haciendo toman esa actitud inmadura de decir me voy de la iglesia aquí no hay amor toman esa actitud y tristemente eso se ve en ministros también es triste ¿no crees? se esperaría un poco más de madurez se esperaría un poco más de fidelidad de ministros así y no sólo eso cuando algunos se van comienzan a engrandecerse sintiéndose los dueños de lo que ha sido depositado en sus manos por el Señor y gracias al trabajo de este ministerio comienzan a extralimitarse y atribuirse el mérito de lo que fue depositado en sus manos así actuaban los falsos ministros ministros infieles que más adelante se manifestaron ahí en la iglesia de Corinto estamos viendo la primera carta pero en la segunda carta comenzaron a manifestarse falsos ministros los cuales solían recomendarse a sí mismos es lo que solían hacer yo soy fulano de tal sígueme dame like ¿no? y todo esto solían usar cartas de recomendación pero eran fake eran chafas eran falsas solían actuar oculta y vergonzosamente adulterando la palabra de Dios torciendo la palabra de Dios para ejercer señorío sobre los inmaduros creyentes de las iglesias en Corinto Pablo afirmó y no sólo lo dijo lo afirmó sino que lo demostró que ni él ni su fiel equipo de colaboradores eran así vamos a segunda a los corintios capítulo 10 versículo 14 está diciendo Pablo nosotros no somos así nosotros no somos de esos somos diferentes ¿cómo dice el presidente de acá? algo así ¿no? no somos iguales dice se lo copió a Pablo segunda a los corintios 10 14 dice porque no nos hemos extralimitado habla de qué habla de fidelidad ¿verdad? habla de algunos le llaman ética aunque esa palabra no me convence mucho quizás sea por el trasfondo que tiene etcétera pero no estaba él estaba demostrando aquí que ellos estaban siendo fieles dice no nos hemos extralimitado tenemos un límite en nuestro ministerio tenemos un campo de acción en nuestro ministerio de autoridad por decirlo así como si no llegásemos hasta vosotros pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo no nos gloriamos desmedidamente ¿en qué? en trabajos ajenos son trabajos ajenos ¿a quién le atribuye aquí Pablo el trabajo? al que llega a la persona al que es usado para que la persona ya sea que se convierta o que se comprometa con el Señor y que no tenía por supuesto un pastor o una iglesia vaya esos que llegan a nuestras iglesias la mayoría que quede claro el trabajo lo hizo el que plantó la semilla nosotros solo administramos ¿cómo? regándola o sea regando la semilla pero el crecimiento ¿quién lo da? el crecimiento lo da Dios no soy yo es Dios quien da el crecimiento para lo único para lo que nosotros servimos a veces es para estorbar es la verdad ¿qué hay que hacer? nomás no estorbar hay que regar ay no es que yo quiero tener más estilo y más creatividad no, no, no regar ya otro plantó y esperar a que sea el Señor el que da el crecimiento y regar con fidelidad pongo un ejemplo de eso que estoy hablando porque a lo mejor está medio enredado y es un ejemplo bien simple hace años trabajé para una organización sin fines de lucro ahí en la ciudad de Houston mi trabajo era ir a las escuelas de todo Houston que son como más de 500 y ofrecer un curso de capacitación para los padres en este curso yo debía de entrevistarme primero con el director de la escuela coordinar la clase hacer la invitación a los padres y dejar todo listo dejarles un maestro para que ese curso se pudiera dar se pudiera establecer trabajamos con un grant con un subsidio federal ¿qué ocurrió? que abrí muchas clases junto con otro equipo y éramos muchos y abrimos muchas clases por todos lados hicimos buen uso del subsidio que se nos dio grant se le llama allá y de pronto pues se abrieron muchas escuelas muchas clases en las escuelas y de pronto yo dejé de trabajar en ese lugar ya no trabajaba allí yo renuncié a ese trabajo ¿qué ocurrió? o que más bien ¿qué no ocurrió? pues yo no llegué a cada una de esas escuelas a decir esta escuela yo la hice así que es mía no, no, no porque yo llegué a esa escuela con una tarjeta de presentación que tenía el logo y que tenía la imagen de la organización para la que yo trabajaba así que ya no estoy yo bye el trabajo que se hizo ahí se quedó ¿me explico? yo no me puedo atribuir un trabajo ajeno el trabajo ajeno es de la organización a la que yo estaba representando volviendo con la enseñanza después de recordar que somos siervos y somos administradores surge la pregunta ¿qué clase de administrador soy? esa es una buena pregunta ¿no? ¿qué clase de administrador soy? versículo 2 nos responde de 1 Corintios capítulo 4 dice ahora bien estoy en 1 Corintios 4 versículo 2 ahora bien ya que somos siervos ya que somos administradores ahora veamos qué clase de administradores se espera de nosotros que seamos ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sin excepción sea hallado fiel así que notemos que la expectativa para los administradores es algo que que se nos decía ayer la expectativa para los administradores no es ser profesionista no dice ahí se requiere de los administradores que cada uno sea hallado profesionista no es ser un buen orador a lo mejor no eres o no somos los mejores oradores a lo mejor no pero no se requiere de nosotros eso no se requiere cantar bien no se requiere se requiere de los administradores que canten en 440 así súper afinaditos ¿no? tampoco que se tengan influencias por aquí o por allá en el gobierno etcétera bueno esas cosas que yo mencioné ahorita son las que el mundo busca son las que el país en el que nosotros vivimos busca busco pastor de jóvenes que toque la guitarra y que cante etcétera con tal perfil etcétera etcétera es lo que buscan ellos pero la palabra requiere de los administradores y de los siervos que sean fieles estas cosas del mundo que a veces nosotros absorbemos por la misma tendencia que está en nosotros de que estamos en este mundo y de que traemos mucho mundo quizás dentro de nosotros que necesita salir de nuestro sistema esta tendencia era la misma que ya se veía en el pueblo de Israel cuando Israel vio que los otros pueblos tenían rey dijeron ay nosotros con los juecesillos esos esos ¿quiénes son? no, no, no nosotros queremos un rey y eligieron a un rey primera de Samuel capítulo 9 versículo 1 para que veamos qué fue lo que buscaron en este rey que ellos mismos eligieron cuál era el perfil que ellos buscaban en este rey repito que ellos mismos eligieron primera de Samuel 9 versículo 1 había un varón de Benjamín hombre valeroso el cual se llamaba Cis hijo de Abiel hijo de Seor hijo de Becorat hijo de Afía hijo de un Benjamita y tenía él un hijo que se llamaba Saúl ahí te van los dos requisitos ¿verdad? que buscaron ellos joven y hermoso ya sé que se te vinieron a la mente varios pastores de mega iglesias ya ya los viste con su camisa así como de leñador ¿no? de cuadro roja con negro ¿sí? con sus Jordans subiendo a predicar así ya 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 así musculosos tatuaditos ya ya lo tienes el perfil ¿no? joven y hermoso entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo ¿sí? Saúl llenaba el perfil superficial joven hermoso alto lo llenaba llenaba ese perfil pero era un infiel pero era un traicionero era una persona en la que no se podía confiar ¿qué tal? la expectativa de Dios para los siervos y para los administradores no es eso no es lo externo es fidelidad algo que es interno pero no de nosotros sino del Espíritu Santo que sea nosotros el Espíritu Santo es fiel Dios es fiel te recuerdo que esta palabra fidelidad que aparece aquí es la palabra griega pistos y se aplica aquí a las personas quienes son confiables en la ejecución de aquello que se les demanda en lo que se te demandó allí ser fiel no más no menos en lo que se te demandó sé fiel podríamos aplicarlo de esta forma un fiel siervo y administrador de los misterios de Dios es aquel que usa bien la palabra de verdad como dice Segunda de Timoteo 2.15 aquel que no rehuye a enseñar todo el consejo de Dios como dijo Pablo en Mileto en Hechos 20.27 pero no se limita únicamente a nuestro desarrollo arriba del púlpito porque tú dices check check o sea que usa bien la palabra de verdad check me pinto solo para eso predico unos sermones impresionantes que no rehuye a enseñar todo el consejo de Dios no check yo ese de todo les predico de todo desde acá arriba soy el avenger del Señor pero no se limita únicamente a nuestro desarrollo arriba del púlpito se espera ahí va que nuestras palabras abajo del púlpito sean fieles ¿a qué me refiero con eso? que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no libres de hipocresía se espera de nosotros ¿no? arriba del púlpito uff pero abajo que seamos libres de hipocresía ay hermanito y luego atrás este cuate no aguanto eso se llama hipocresía libres de informalidad ¿qué es informalidad? tú lo sabes ¿no? va desde cosas tan simples como nuestra puntualidad es importante es muy importante hasta en el mundo es un valor en el mundo y no sé si le estoy poniendo mucha crema a mis tacos me avisan a lo mejor porque de donde yo vengo 15 minutos antes ya estás tarde así es allá pero se espera de nosotros esta fidelidad que seamos puntuales que la iglesia nos vea siendo puntuales que los servidores nos vean siendo puntuales no podemos demandar puntualidad si nosotros no somos puntuales o sea no estoy diciendo nada nada fuera de lo normal ¿no? es así porque ser impuntual me conecta con la mentalidad de jefe me conecta con la mentalidad de señor de amo aquí yo soy el jefe yo tuve jefes así ya iba a decir pero no mejor no digo yo tuve jefes así que llegaban entraban y salían a la hora que querían y daban órdenes por whatsapp o por mensaje de texto y nadie era capaz de preguntar ¿dónde está el jefe? porque es el jefe pero eso es en el mundo Jesús dijo entre vosotros no será así porque el que quiera ser mayor de ustedes será vuestro servidor y eso aplica en la puntualidad también pero va más allá digo no solo arriba del púlpito sino va más allá por ejemplo que los proyectos que emprendamos los terminemos ay el pastor ya empezó otra vez con otra de esas ondas seguro no lo va a terminar analicémonos o sea ahorita tenemos la oportunidad de analizarlo nosotros mismos y no por medio del hermanito que luego lo queremos tachar de rebelde pero lo que está diciendo a veces tiene razón y que está rebelde a lo mejor también que nuestro amor a Dios y a sus ovejas sea evidente que nuestra fe en las promesas de Dios sea ejemplar que se pueda confiar en nosotros en nuestra pureza moral y me refiero a lo sexual y a lo financiero que se pueda confiar en nosotros a eso se refería Pablo en primera de Timoteo 4.12 cuando le escribió a Timoteo sea ejemplo en palabra en conducta en espíritu en amor fe y pureza hay mucha chamba ¿verdad? para ser ejemplos en eso yo sé que eso es tema de toda otra enseñanza y a lo mejor lo hemos predicado pero siempre es bueno tirar para que se regrese ¿no? y que se nos regrese y nos preguntemos la actitud que yo tengo cuando estoy escuchando a otro predicador ¿es la que yo espero de mí? ¿es la que yo espero que tengan conmigo cuando yo estoy predicando? y el pastor Chuy lo decía el día de ayer reconociéndolo ¿no? qué bueno que son puntuales reconozco esa puntualidad llegaron antes o sea la pedrada que tiré ahorita no les cayó a nadie es bueno pero que sea más allá porque a veces nos molestamos porque estamos predicando y el hermanito está durmiéndose o está así todo desinteresado pero nosotros lo hacemos cuando escuchamos otro predicador estamos hablando de confiabilidad que difícil es sacarnos de la mente las ideas del evangelio de la prosperidad ¿verdad? es difícil nos sacamos las más estrambóticas como dicen mis hermanos de Sudamérica las más exageradas y ridículas pero hay otras que están allí todavía ¿cuáles son estas ideas del evangelio de la prosperidad que todavía mantenemos algunos de nosotros? que el éxito se mide por la exposición y la influencia que tenemos y no lo que espera del Señor de nosotros no es que tengamos mentalidad de tiburón no se espera el Señor no espera eso de nosotros Él espera que seamos fieles fieles que seamos confiables recordemos la palabra de los talentos que se nos mencionó ya en Mateo capítulo 15 no la voy a leer solo recordémosla ya nos la nos la explicaron ayer un poco a cada uno de estos siervos y administradores se les dio conforme a qué a su capacidad reconozcámoslo tú y yo tenemos una capacidad es diferente quizás tú tienes el doble o el triple de capacidad que yo it's ok está bien no hay problema a otro se le dio conforme a su capacidad y al otro se le dio también conforme a su capacidad eso es una realidad pero después ahora sí a todos se les pidió cuentas de su administración a todos al que fue fiel ¿qué pasó? se le reconoció y le fue dado más ¿por qué? porque demostró ser un siervo confiable demostró ser un administrador confiable se le depositó más pero al que fue negligente todo esto que mencioné hace un momento al que tuvo mentalidad de tiburón y anduvo perdiendo el tiempo y fue negligente se le quitó lo poco que se le había encomendado pero hay algo que a veces lo pasamos de largo eso que se le quitó al infiel se le dio al que tenía mucho mencionaban ayer acerca de la pandemia y a nosotros nos tocó vivir un fenómeno peculiar a lo mejor ustedes comparten algunos la idea pero muchas iglesias cerraron esa fue una realidad por diversas causas muchos pastores murieron y que ocurrió que muchas ovejas quedaron descarriadas y empezaron a buscar lugares empezaron a buscar iglesias yo oía de pastores que lloraban y se quejaban por la pandemia pero para nosotros y lo digo para la gloria de Dios la pandemia fue una bendición porque prácticamente se duplicó la membresía llegó gente a nuestras iglesias y cuando platico yo con esas personas obviamente sin el afán de dañar simplemente de obtener información y conocer a la persona que está llegando a nuestra iglesia escucho cosas como ¿sabes qué? es que el pastor de donde yo vengo ese pastor pues no le daba chance a nadie más de predicar solo predicaba él o ese pastor pues no decía que el internet era del diablo no es que ese pastor era bien autoritario etcétera así que eso les fue quitado a muchos de ellos y les fue dado a otros que simplemente fueron fieles y no hay mérito en eso es lo que toca hacer únicamente lo que toca hacer precisamente en ese trabajo que mencioné hace un momento cuando yo comencé llegué con mi jefe que por cierto era judío y llegué yo y le dije no fíjate que vendí y abrí tuve tantas entrevistas y no sé qué yo aquí todo parecía el chavo de loncho con todos mis logros según yo y mi jefe se me quedó viendo así y decía qué onda que no me está entendiendo mi inglés de inglés sin barreras y dice ok y yo y mi aplauso eso es lo que hay que hacer me dice ese es el trabajo me hirió mi autoestima tuve que irme a leer uno de John Maxwell y es lo que podemos ver allí que el que fue negligente le fue quitado ese único talento y le fue dado al que estaba siendo fiel hay pastores que se quejan por la falta de compromiso de las personas de los miembros de sus iglesias pero que ellos mismos no son fieles ellos mismos no son confiables es necesario que nosotros mismos seamos fieles para que con autoridad podamos exhortar al rebaño que nos fue encomendado este tipo de llamados a la fidelidad son buenos y nos salen bien pero es necesario que los hagamos con autoridad en Hechos capítulo 11 vemos el ejemplo de un ministro fiel que exhortó a los hermanos para que fueran fieles al Señor y se trata de Bernabé Bernabé mostró su fidelidad al Señor desde un principio que hizo al principio del libro de los hechos tú lo sabes vendió una heredad y lo trajo el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles más adelante en Hechos 9 cuando Saulo se acababa de convertir la iglesia le tenía miedo y obvio es como si el chapo se convirtiera y llegara aquí o algo así obvio le tenían miedo y dicen no Saulo mejor vamos a esperar un poquito todos le tenían miedo a Saulo sin embargo este hombre fiel llamado Bernabé intercedió por Pablo lo presentó a los apóstoles en otras palabras dijo yo respondo por él después ya cuando la iglesia en Antioquía estaba creciendo a quien creen que envió la iglesia para que trabajara allí con los nuevos creyentes había muchos convertidos habían convertidos allí en Antioquía y había que enviar a alguien a quien creen que iban a mandar aquel que era un incumplido o al que buscaba su propio beneficio al que era bien grillero politiquero no ellos enviaron a Bernabé al hijo de consolación Hechos 11-22 dice llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y aquí está una cualidad importante de un hombre fiel un ministro fiel un ministro confiable ve lo bueno dentro de circunstancias no tan buenas o dicho en lenguaje de Chespirito ve el lado amable de las cosas vio la gracia de Dios él era el tipo de persona que en vez de llegar y ver todos los problemas o las carencias que sin duda las había veía la gracia de Dios se puso los lentes de la gracia eso es lo que hace un ministro fiel dejemos ya de quejarnos de nuestras ovejas y comencemos a ver la gracia de Dios porque eso va a fomentar en nosotros la fidelidad hay muchas bendiciones incontables en nuestras iglesias hay personas maravillosas y fieles que han estado allí desde que comenzamos que oran por nosotros que de vez en cuando nos dan un regalito y no por el regalo en sí mismo sino por el detalle de que pensaron en nosotros personas que nos mandan un mensaje y nos dicen gracias pastor por todo lo que hace por nosotros lo amamos no crees que son buenas cosas en las que podamos enfocarnos en vez de es que no tienen compromiso no es que llegan tarde no es que ponernos los lentes de la gracia eso es lo que hace un ministro confiable continuó leyendo y exhortó a todos a que con compromiso de corazón permaneciesen fieles al señor lo que hizo aquí Bernabé fue darles palabras de ánimo a los hermanos y el propósito de estas palabras de ánimo no era para ganarse su favor no le voy a decir lo que quiere oír para echármelo a la bolsa y cuando yo haga mi agenda parte entonces dímelo me lo traigo para acá no 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 lo animó los exhortó quiero decir algo así como van bien pero permanezcan así no desistan no desmayen Lucas el autor de hechos nos dice porque Bernabé tenía esta autoridad para exhortar a los hermanos dice el versículo 24 porque era varón bueno y lleno del espíritu santo y de fe y eso ya se había visto desde el capítulo 6 de hechos cuando fue elegido ya lo habíamos visto la palabra bueno es ágatos y describe aquello que se origina en Dios y que es otorgado por él y que se vive a través de la fe por eso junto a la palabra bueno si te fijas está la descripción que es lleno del espíritu santo y de fe y quiero decir Bernabé así como los hombres que fueron elegidos para servir a las mesas que tenían estas cualidades en el antiguo testamento está también la antítesis de un ministro confiable y se trataba de el sacerdote Elí tú lo conoces y lo has predicado Elí era un hombre pesado o sea no era muy fiel en el cuidado de su alimentación y de su cuerpo era un hombre pesado era un hombre carnal era un hombre que no tenía en sujeción a sus hijos etcétera etcétera no sólo él murió sino que sus hijos también murieron y lo peor de todo fueron esas palabras y cabod la gloria de Dios se fue de Israel eso fue fruto de un ministro infiel por otro lado ¿qué es lo que resulta de una iglesia donde los ministros son fieles? donde los ministros son confiables volvamos con Bernabé al final del versículo 24 y una gran multitud fue agregada al Señor está escrito allí mis hermanos a veces nos vamos por fórmulas por métodos pero la palabra de Dios nos dice aquí claramente que la fidelidad produce que multitudes se agreguen al Señor y como enseñaba el pastor Fleming ayer no quiere decir que todas esas multitudes van a venir a nuestras iglesias lo que nos importa es hacer la voluntad de Dios que Él quiere que no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento esa es la voluntad de Dios así que si esas multitudes se convierten y no vienen a mi iglesia está bien nuestro amor es para que las almas vengan a Cristo para que las almas se salven por otro lado si hay un crecimiento en la iglesia cuando nosotros somos fieles porque el Señor ve esa fidelidad y deposita más responsabilidad sobre nosotros y no que la cantidad de una iglesia garantice el éxito ministerial pero un genuino pastor anhela que cada vez más personas vengan a los pies de Cristo y si somos fieles con pocos el Señor nos va a delegar más almas para ser los discípulos de Jesús para terminar tomemos la exhortación de Bernabé fue una exhortación para la fidelidad a Dios eso está muy claro en el texto pero yo quiero resaltar algo de lo que les dijo Bernabé a los hermanos ahí en Antioquía les dijo en la versión Reina Valera 60 dice con propósito de corazón los exhortó a que con propósito de corazón fueran fieles del Señor permanecieran fieles del Señor y tú y yo pastor pastora ministro líder tú y yo podemos hacer hoy ese compromiso de corazón hacer fieles al Señor tenemos un canto hermoso que hemos estado entonando que nos ayuda un poquito expresarlo con melodía y acompañado de una armonía a decirle al Señor quiero ser fiel a ti y que podamos hoy tomarlo no sólo como una canción más que está bien bonita la voy a grabar para que la canten en mi iglesia está bien sino que podamos tomarlo como una oración y un compromiso al Señor y decirle Señor quiero decidir en mi corazón hoy decido en mi corazón ser fiel a ti en todo en todo desde esa fidelidad desde esa fidelidad a Dios el compromiso que hagamos nosotros va a fluir nuestra fidelidad a nuestra familia que es nuestro primer ministerio a nuestra iglesia y al ministerio al que pertenecemos entiéndase casa de oración me invito a que oremos si gusta ponerse de pie Señor deseo ser fiel administrador de lo que tú has depositado en mis manos porque así tú lo mandas en tu palabra y la expectativa no es que haya más que deposites más mi expectativa es ser fiel a ti lo otro es consecuencia que ha de venir a tu manera y a tu tiempo pero quiero ser fiel a ti Señor hasta el final levanta tus manos del cielo quiero ser fiel a ti hasta el final Señor hay una batalla en la que nosotros estamos es una batalla espiritual es una batalla de argumentos el adversario el enemigo quiere destruir lo que tú has construido sabemos nosotros que no lo logrará porque tú dijiste y tú prometiste y eres fiel a esa promesa de que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella y Señor hoy queremos estar de ese lado del equipo de los que construyen de los que son fieles de los que ven la gracia en otros de los que ven las carencias y aunque en medio de nosotros pueda haber fallas y pueda haber carencias queremos ver con los lentes de tu gracia a nuestro hermano para que también nuestro hermano nos vea con los lentes de la gracia y podamos así animarnos a permanecer fieles Señor no queremos quedarnos inmóviles en esta batalla queremos ser defensivos pero también queremos ser ofensivos las armas de nuestra milicia no son carnales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y hoy que a través de tu palabra con la que estamos siendo equipados en cada una de las conferencias que estamos recibiendo podamos llegar y primero ser ejemplo de fidelidad y después con autoridad llamar a la fidelidad a otros hermanos queremos seguir viendo iglesias que florecen iglesias que están llenas de cristianos comprometidos que sostengan nuestros brazos que nos sostengan en oración y que vengan generaciones que puedan recordarnos como un ejemplo de fidelidad y que puedan decir yo lo voy a hacer así porque mi pastor siempre lo hizo así que puedan recordar nuestro ejemplo cuando ya no estemos señor gracias por lo que tú hablas en tu palabra trae señor convicción es el propósito de esta enseñanza traer convicción a los corazones de cada ministro en el nombre de Jesús permaneces y oramos señor Gracias por ver el video